Música Nosotros tuvimos desde el gobierno nacional una alerta de parte de Ecuador, de las autoridades de Ecuador que la familia de este asesino Fito estaba escondiéndose aquí en la Argentina en la provincia de Córdoba A partir de ahí comenzamos una operación con el departamento antiterrorista y con el jefe de la policía federal argentina, el comisario general Rolier Iniciamos un procedimiento de trabajo para analizar la posible expulsión de esta familia que había querido instalarse en la Argentina La policía de Córdoba y sus grupos especiales la policía federal argentina trabajaron conjuntamente para lograr este objetivo que hoy la Argentina como nación y Córdoba como provincia logramos y estamos realmente orgullosos que la Argentina sea un territorio hostil para una banda de narcotraficantes que podían venir a instalarse Muy contentos y muy orgullosos de este trabajo que se ha realizado de haber expulsado del país a la familia de Fito Macías el narcotraficante más peligroso de Ecuador el que puso en vilo a Ecuador y se escapó de la cárcel fusilando policías y penitenciarios tomando universidades, medios de comunicación acá había instalado la familia pensando que era un territorio seguro y tanto Córdoba, la policía de Córdoba el Ministerio de Seguridad de Córdoba como el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal no lo dejamos quedarse así que acá el que las hace las paga